El mundo necesita oscuridad Porque el exceso de luz no nos ilumina ni nos abriga Sino que nos ciega y nos abraza Mi encanto personal es no tener encanto en canto Si no te entro por los ojos te los arranco Vengo matando santos, luego sus cuerpos los clavo He estado mal y destrozado, por eso te seré franco Debajo de mi frialdad se esconde un romántico Debajo una mente de psiquiátrico Sobre beats me saco hits el sonido lunático Cuando escupo skills así de modo frenético Genios, destruyendo imperios, conquistando imperios Ser así hasta el fin de los tiempos Hasta que dominen los dos hemisferios Banqueros lo están haciendo, del dinero somos siervos Te hablo desde el egoismo del ser humano Desde que la especie cambió con la visita del marciano Desde que me empecé a comportar raro, doctor no si malo Es que del hip hop soy esclavo, de ovejas negras Está formado mi rebaño solo desde hace un par de años Personaje ingrato en las GSC En la puerta del baño desde el 2010 Haciendo el niñato Yo soy mi duda existencial Mi desastre personal es mi catástrofe verbal Cada vez que escribo emprendo un viaje astral Que me llevan más allá para no regresar Pero con las manos vacías regresé Ciego y sin Lázaro se me acabó la fe Eché la vista al cielo pero no podía ver Entonces comprendí que yo soy mi catástrofe Mi desastre personal es mi catástrofe verbal No soy guapo tampoco creo que me haga falta Falta Dios fue el primero en morir lo mate yo y mis socios Sucios, vicio y odio alimentan el folio Resquicios de homicidios habitan en lo más hondo Levitan mis pensamientos de lo más profundo Fundo lo que llevo dentro con letras macabras Mis palabras están resucitándonos feratum Vampiros de Bran Stoker me respaldan y lo pactan Solo se tratan de profecías de Nostradamus Huele a azufre, hay mugre y sangre en la pared El cielo está negro, son catástrofes Mirando al mundo de frente lo vuelvo del revés Mirándolo del revés lo vuelvo a colocar bien Pero está en quiebra resquebrajado en mi palma Llevo jodido desde tiempos inmemoriables Tal vez por culpa del karma que no se sacia Que le hace gracia pero me he hecho un miserable Pero mis miserias valen oro, plata y bronce Desiertos, lagunas y dunas es lo que quedó Entonces ataco, los mato, ellos esconden Me da igual donde Son los parajes del terror, los pasajes del dolor Sufrimiento y extinción Pa' todos esos cobardes que no luchan cuando deben Que se arrodillan pa' pedir perdón Sin compasión contra los de arriba Eso se sabe, me teme Catástrofes y salvación No digas adiós, adiós que te presento a la parca Encapucha y con guadaña sabe jugar sus cartas Y ella es la patrona de la destrucción Dinero somos ciervos Jodidos desde tiempos inmemoriables No digas adiós, adiós que te presento a la parca No digas adiós, adiós que te presento a la parca